Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación y la Vicefiscal Marta Mancera visitó la ciudad de Cali para garantizar la seguridad ciudadana debido a las jornadas de las manifestaciones y alteración del orden público con el propósito de hacer seguimiento a la situación. La Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa, llegó a la ciudad de Cali con la vicefiscal Marta Mancera, realizando un recorrido por las zonas afectadas ocasionadas en la protesta, realizando seguimientos a las acciones desplegadas para atender la situación. Haciendo además un recorrido por toda la ciudad y por los lugares más afectados y por supuesto en los lugares donde se han cometido los delitos. La estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación avanza. Vinimos aquí además a constatar con nuestros equipos investigativos de Bogotá y de Cali para crear una simbiosis que rápidamente le dé resultados al país como lo hemos dado la semana anterior. Queremos decirle a la gente de la ciudad de Cali que la Fiscalía General de la Nación se encuentra trabajando desde el día uno. Estamos acompañando a la ciudadanía. Los derechos humanos de las personas de la ciudad son prioritarios para la Fiscalía General de la Nación como parte de la rama judicial y como cabeza del órgano investigador judicial en Colombia. La Fiscalía también logró judicializar a cuatro personas por actos vandálicos, cuando al parecer tenía en su poder una caja fuerte de un cajero automático. En el marco del esclarecimiento de los hechos que han venido aconteciendo en los últimos días en esta ciudad, quisiéramos dar dos noticias importantes. La primera tiene que ver con la imposición de medida de aseguramiento por parte de la justicia de Eduard Grajales, Luis Cabezas y Jefer Quiñones por los delitos de terrorismo y hurto calificado, por los hechos ocurridos el 4 de mayo en el sector de La Luna, uno de los sectores más vandalizados de la ciudad de Cali, en el distrito 4, en donde hurtaron una caja fuerte con 272 millones de pesos de un establecimiento bancario. Estas personas al mismo tiempo habían liderado el vandalismo en el sector. El juzgado tercero penal, con la función de control de garantías de Cali, impuso medidas de aseguramiento en el centro carcelatario de Palmira por su presunta responsabilidad de delitos de hurto. Del mismo modo, en la ciudad de Palmira se impuso medidas de aseguramiento contra Juan Guillermo Cárdenas por los delitos de terrorismo y hurto calificado y daño en bien ajeno, todo derivado de hechos ocurridos el 5 de mayo por un acto vandálico contra una estación de servicio de gasolina. Bien, estos hechos son parte de la política de esclarecimientos de todas las circunstancias que han venido ocurriendo en esta ciudad y en todo el país. Para la Fiscalía General de la Nación, los derechos humanos de los colombianos son muy importantes y buscaremos los responsables de los hechos que se hayan cometido contra bienes y personas en nuestra tarea misional, que es darle respuesta y darle justicia a todos los habitantes del país. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias!